¿Qué estás pensando? ¿Cuál de ellos es mejor? Tienes de todo para escoger Estás sentado solo en un rincón Pensando que tal vez le quieras matar Puta que loco toque el cacho inormal Nadie te ve, entonces qué faltas hay Estás buscando un gran refugio tal vez Una gran salida por donde escapar Con las aventuras por donde tú vas Y el amor que buscas nadie te da Y con tu placa la cuenta falló Que dice loco, poda no más No te das cuenta que hace tiempo Ella murió por ti No te das cuenta que hace tiempo Su nombre está escrito en mí Y somos jóvenes del mañana y hoy Con energía hasta para derrochar Para algunos esperanzas y otros ilusión Para los demás falsas promesas no más Si de verdad quieres ser libre y con paz Y encontrar el norte a tu rumbo tal vez Déjate llevar por esta magia de amor Y no permitas que se vaya de ti No te das cuenta que hace tiempo No te das cuenta que hace tiempo Ella murió por ti No te das cuenta que hace tiempo Si un sangre murió por ti No te das cuenta que hace tiempo Él te eligió a ti No te das cuenta que hace tiempo